Bueno, Enrique Aguado, contra todo pronóstico, después de yendo siempre de menos a más, medalla de plata en unos campeonatos de España. Le sigue faltando ese oro, pero ha llegado en un momento en el que ibas de menos a más y has hecho una gran carrera casi perfecta de principio a fin. Sí, cierto. Como siempre, arranco la temporada prácticamente con la primera carrera de Madrid. Poco a poco voy cogiendo el ritmo, pero notaba que este año había avanzado bastante en cuanto al estado óptimo de forma y que ya llevaba unas carreras que iban muy bien. Me ha penalizado mucho salir en cuarta fila. Esto o sales adelante o las posibilidades ver más mucho. De tal manera, tengo que reconocer que Aitor Zabaleta era el gran favorito y hubiera sido raro que en igualdad de condiciones yo lo hubiera ganado. Estoy muy contento con esta plata porque ha sido muy luchada, muy trabajada, tenía a grandes corredores en la parrilla y ha sido una gran favorita. Bueno, Aitor Aguado, muchas gracias. Muchas gracias.